Vete y no vuelvas más Es mejor para que sigamos cada que es su propio camino Yo sé que lo arruiné y yo solo jugué Porque yo solo quería lastimarte Pasan por mi mente demasiados recuerdos Pero hay una a la cual yo no estoy de acuerdo Es tu manera de verme y la actitud que tomas Quisiera que esto solamente fuera una broma Pero a quien engaño, esto no es normal Tú no eres el problema, soy yo el que está mal Pero quiero que te vayas con sinceridad No quiero que regreses, esa es la verdad Porque ya es demasiado, estoy desesperado De imaginarme una vida contigo a mi lado Ignoraste mi esfuerzo, este sincero amor Que te dediqué con certeza y todo mi calor Vete de mis pensamientos, de esta hoja sincera Que solo escribe lo que siento y tú no estás en ella Luchando por este problema que aún no se supera Espera, que me retiro y tú chantajes que otro los prefiera Vete y no vuelvas más Es mejor para que sigamos cada quien Su propio camino Yo sé que lo arruiné Y yo solo jugué Porque yo solo quería Lastimarte Vete por favor, que eso es lo único que pido Porque es por tu bien y más que nada por el mío Asesiné el amor y al orgullo dejé vivir Por favor no me recuerdes antes de irte a dormir Otra desvelada y mi pluma te escribe a ti No te saco de la mente y menos de mi corazón Vete con el hombre que ahora ya te hace feliz Mientras lloro viendo fotos que un conservo en mi cajón Quiero poder odiarte con la fuerza que te amo Pero parece imposible ni por más que te reclamo No sé qué puedo hacer pa' que salgas de mi cabeza Si en tu foto de perfil no soy yo el que te besa No quiero hacerte daño Más del que te he causado Así que vete por favor y ya no me hagas llorar Tal vez lo de nosotros es estar separados O quizás el destino nos va a volver a juntar Vete y no vuelvas más Es mejor para que sigamos cada quien Su propio camino Yo sé que lo arruiné Y yo solo jugué Porque yo solo quería lastimarte Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Es mejor para que sigamos cada quien Su propio camino Yo sé que lo arruiné Y yo solo jugué Porque yo solo quería lastimarte Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas más Gracias.